sobre esto. El necio, que es una cuenta que yo sigo, porque yo defiendo los derechos del pueblo palestino a tener territorio, así como no me opongo a que el pueblo israelí tenga también su país. Pero dice, ¿quién es Winston Churchill? Porque nosotros tenemos todos una admiración por el Lord English Churchill, primer ministro de Inglaterra. Pero el hombre que brindó con champán mientras cuatro millones de hombres y mujeres y niños en Bengala morían de hambre debido a sus políticas coloniales racistas. Cuando Inglaterra era, digamos, India era colonia de Inglaterra, el señor Churchill tomó la decisión de quitarle la comida al pueblo bengalí, que es una zona de la India, para alimentar la tropa. Eso causó una hambruna y una cantidad de muertes tremendas. Churchill era un tipo malo. Malo. En la India se portó como un miserable colonialista criminal. Luego, evidentemente, desde el primer, siendo primer ministro inglés, tuvo que enfrentar a los nazis en la segunda guerra. Entonces, bueno, todos enfrentamos y en esta época todos rechazamos el comportamiento de los nazis y apoyamos el comportamiento de los aliados, pero no podemos tampoco olvidar estos hechos históricos. Así como admiramos, por ejemplo, a Magama Gandhi. ¿Quién no admira a Gandhi? Pero Gandhi fue abogado indio en Sudáfrica y él rechazaba que a los indios o a los de la India los igualaran con los negros sudafricanos. Él decía, nosotros somos una casta superior a los... era racista Gandhi cuando era joven abogado en la India. Así que cada quien tiene su claro y su oscuro. Nelson Mandela, nuestro queridísimo y admiradísimo líder contra el apartheid en Sudáfrica, bueno, tuvo que actuar como un terrorista en la guerra de guerrillas contra los blancos ingleses que tenían sometida al pueblo, sometido al pueblo negro, a los pueblos autóctonos de Sudáfrica. Entonces, cada quien ha tenido la vida que actuar en un momento de un modo. De un modo. Eres algo ambiguo. Si le das a Israel terreno, ¿a quién se la quita? Bueno, pero el problema es que ya es una realidad. Ya es una realidad. Ya tendría que llegarse a un acuerdo o una negociación con todos los árabes y con los palestinos para respetar las tierras palestinas y poder lograr un mecanismo que evite la violencia. Porque ya Israel es una realidad y tiene el ejército más poderoso, de los más poderosos del mundo. Entonces, es como decir, pongo el otro ejemplo, ¿qué vas a hacer con Rusia? ¿Los vas a desaparecer? No puedes. Tienen desde uno de los ejércitos poderosos del mundo hasta un arsenal de bombas atómicas tremendo. Entonces, son unas realidades. Uno puede tener deseos, pero los deseos se enfrentan a las realidades. Cuando llegan las realidades, tú tienes que decir, mira, realidad es realidad. ¿Cómo vamos a abordar la cosa? A partir de la realidad y no a partir de los deseos. Porque los deseos no empreñan, dicen por ahí. No empreñan. A ver, vamos a ver qué otra cosa tenemos acá. Venezuela produce 850 mil barriles diarios de petróleo. Espera recuperar la cuota de mercado en Estados Unidos. Esto lo dice la agencia Reuters. Con las entradas de las empresas a Venezuela, creo que vamos a tener la oportunidad de sobrepasar el próximo año el millón de barriles diarios. Eso le daría a PDVSA y a Venezuela la posibilidad de mejorar sus ingresos, volver a entrar fuertemente al mercado norteamericano petrolero sin abandonar el mercado caribeño, pagando, que paguen la factura al costo, no con ventajas ni con descuento, porque nosotros con tanta pobreza aquí no tenemos por qué estar descontando el valor de nuestro petróleo como lo vino haciendo Hugo Chávez y que todavía lo hace el gobierno de Maduro con Cuba, a quienes le entregan casi 60 mil barriles diarios de petróleo a un pago que nadie sabe qué, si paga o no paga el gobierno cubano. La falta de diluyente sigue siendo un obstáculo para llegar al millón de barriles diarios. Una vez que se puedan levantar la producción en el lago de Maracaibo, en la reserva de Ticoporo, en el estado Trujillo, que tiene mucho petróleo dulce, pudiéramos aumentar la producción petrolera de petróleo de alto valor comercial que necesita menos diluyente o que no necesita diluyente y eso nos daría una ventaja. Vamos a leer algo que vale la pena discutirlo. Escuchen, ustedes recuerdan...